Nosotros queremos hacer un arte para todos los hombres. Arte público, dijimos, arte público. A mí ya me habían advertido que esto estaba horrible. Pero sin embargo, como siempre, el inmigrante es terco y... Es la hoja de coca. Por esta plantita pelea tanto. Muchos de las personas no hablamos porque con el miedo de que ya no te lleven a Estados Unidos. Los inmigrantes somos los que mueven esta ciudad. Estoy aquí para representar a mi comunidad. Él ha representado la condición humana, y a veces eso ofende a la gente. La condición humana es el que... Yo no soy un hombre, o lo yo no lo tengo! Te vamos a dar color esto, y a la gente que ya no te lleve. Te vamos a dar color esto. Gracias.